En este primer programa del 2023, deseo que todos tengamos un feliz y próspero año en salud, armonía, superación y que todos tengamos la curiosidad y la libertad de los pastores para que encontremos al Dios encarnado en lo cotidiano de nuestras vidas, en lo simple y en lo pequeño. Deseo que como los pastores contemos a todo el mundo nuestra experiencia de encuentro con Dios, que seamos anunciadores de buenas nuevas, de buenas noticias de esperanza. Deseo que como María atesoremos en nuestro corazón y meditemos todas las grandes experiencias que acontecerán en este nuevo año 2023. Deseo que vivamos con la conciencia de que somos hijos e hijas de Dios, por ello todos los recibimos por puro amor y con ese mismo amor lo compartimos. Y finalmente, que el Señor te conceda, te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre la epifanía del Señor y sobre la Pascua de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI en este primer programa del año 2023. El padre Federico Lombardi, quien fuera en el pasado el portavoz de Benedicto XVI, delinea un perfil de Josep Ratzinger y de su extraordinaria misión centrada en la fe en Cristo. Una fe siempre en diálogo con la razón y por ende con el mundo. Benedicto, buscadora de la verdad, que no es un conjunto de conceptos, sino el amor hecho carne. Benedicto fue una vida gastada en encontrar el rostro de Jesús. El Papa Emérito Benedicto XVI, cuya muerte a los 95 años se anunció el sábado, fue una poderosa fuerza intelectual que dio forma a la teología de la Iglesia Católica durante más de un cuarto de siglo, antes de conmocionar al mundo al anunciar en 2013 su renuncia. Si bien no tiene precedentes, la renuncia de Benedicto fue muy inusual. Los papas suelen ocupar el cargo hasta la muerte, y el último papa en dimitir fue Gregorio XII, quien renunció en el año 1415 para poner fin a una guerra civil dentro de la Iglesia. Apoyado por papas carismáticos y populares a nivel mundial, como San Juan Pablo II y el papa Francisco, Benedicto se presentó de una manera diferente. Amigos y biógrafos lo describieron como tranquilo y erudito, más cómodo entre tomos teológicos que entre multitudes adoradoras. De manera típica, Benedicto anunció su inesperada renuncia en latín. Tenía 85 años en ese momento, y citó su avanzada edad como inadecuada para las exigencias de dirigir la Iglesia católicas en ese momento. Benedicto nació en Alemania. Se vio a sí mismo y a la Iglesia como un baluarte contra las tendencias secularizantes de la sociedad occidental, particularmente lo que llamó la dictadura del relativismo. A menudo insistía en que los católicos mantuvieran una mentalidad de fortaleza, diciendo que tal vez una Iglesia más pequeña y más pura mantendría mejor las tradiciones y enseñanzas del catolicismo. Como papa, Benedicto fue una figura polarizadora. Fue aclamado por conservadores que admiraban sus escritos eruditos y su cuidadosa teología. Pero los críticos, particularmente en el occidente postmoderno, lo llamaron el rol de Dios, por su firme insistencia en la fidelidad y la doctrina de la Iglesia y su voluntad de silenciar la disidencia. Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida, aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo, cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin embargo feliz, porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció él mismo mis deficiencias, y por eso como juez es también mi abogado. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con firmeza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice, No temas, soy yo. Apocalipsis 1, 12, 17. Así escribía Benedicto 16 en su última carta fechada el 6 de febrero pasado. Al final de unos dolorosos días de examen de conciencia y reflexión sobre las críticas que se habían vertido contra él por un asunto de abusos cuando era arzobispo de Muniz más de 40 años atrás. Nos comenta Lombardi, quien fuera portavoz del Papa Benedicto 16. Finalmente ha llegado el momento del encuentro con el Señor. Desde luego no puede decirse que fuera inesperado y que nuestro gran anciano llegara desprevenido. Si su predecesor nos había dado un precioso e inolvidable testimonio de cómo vivir en la fe una dolorosa enfermedad progresiva hasta la muerte. Benedicto 16 nos ha dado un hermoso testimonio de cómo vivir en la fe la creciente fragilidad y la vejez durante muchos años hasta el final. El hecho de haber renunciado al papado en el momento oportuno le ha permitido y a nosotros con él recorrer este camino con gran serenidad. Tuvo el don de completar su camino manteniendo la mente clara, acercándose con experiencia plenamente consciente a aquellas realidades últimas sobre las que había tenido como pocos el valor de pensar y hablar gracias a la fe que había recibido y vivido. Como teólogo y como papa nos había hablado de ello de manera profunda, creíble, convincente. Sus páginas y palabras sobre la escatología y su cíclica sobre la esperanza siguen siendo un regalo para la iglesia, sobre el que su oración silenciosa puso el sello durante largos años de retiro en el monte. Comenta Lombardi, De las muchas cosas que se pueden recordar de su pontificado, la que sinceramente me pareció y me sigue pareciendo más extraordinaria fue que precisamente en esos años consiguió escribir y completar su trilogía sobre Jesús. ¿Cómo podía un papa con las responsabilidades y preocupaciones de la iglesia universal que en realidad llevaba sobre sus hombros llegar a escribir una obra como esa? Ciertamente fue el resultado de toda una vida de reflexión e investigación. Pero sin duda, la pasión interior y la motivación debieron de ser formidables. Sus páginas salieron de la pluma de un escritorio, pero al mismo tiempo de un creyente que había comprometido su vida en la búsqueda del encuentro con el rostro de Jesús y que veía en ello al mismo tiempo la realización de su vocación y su servicio a los demás. En este sentido, por mucho que se entienda que él dejó claro que ese trabajo no debía considerarse parte de su magisterio pontificio, sigo pensando que es parte esencial de su testimonio de servicio como papa, es decir, como creyente que reconoce en Jesús al Hijo de Dios y en cuya fe también se puede seguir apoyando nuestra fe. Así, no puedo considerar casual que el momento de la decisión de renunciar al papado, es decir, el verano del 2012, coincida con el de la conclusión de la trilogía sobre Jesús. Fue el tiempo del cumplimiento de una misión centrada en la fe en Jesucristo. No cabe duda de que el pontificado de Benedicto XVI se ha caracterizado más por su magisterio que por su acción de gobierno. Era muy consciente de que mi punto fuerte, si es que tenía alguno, era el de presentar la fe de una manera adaptada a la cultura de nuestro tiempo. Una fe siempre en diálogo con la razón. Una fe razonable. Una razón abierta a la fe. El papa Ratzinger fue justamente respetado por quienes viven atentos a los movimientos del pensamiento y del espíritu y buscan leer los acontecimientos en su significado más profundo y a largo plazo sin detenerse en la superficie de los acontecimientos y de los cambios. No por nada quedaron en la memoria algunos de sus grandes discursos ante auditorios no solo eclesiales, sino también de representantes de toda la sociedad en Londres, Berlín. No temía a confrontar ideas y posturas diferentes. Miraba con lealtad y clarividencia las grandes cuestiones, el oscurecimiento de la presencia de Dios en el horizonte de la humanidad contemporánea. Los interrogantes sobre el futuro de la iglesia, particularmente en su país y en Europa. Y buscaba afrontar los problemas con lealtad, sin rehuirlos aunque fueran dramáticos. Pero la fe y la inteligencia de la fe siempre le permitieron encontrar una perspectiva de esperanza. El pontificado de Benedicto XVI es y será también comúnmente recordado como un pontificado marcado por tiempos de crisis y dificultades. Esto es cierto y no sería justo pasar por alto este aspecto, pero hay que verlo y evaluarlo no superficialmente. Ningún papa puede imaginarse no encontrarse con críticas, dificultades y tensiones. La cruz más pesada de su pontificado, cuya gravedad ya había empezado a percibir durante su etapa en la doctrina de la fe y que sigue manifestándose como una prueba y un desafío para la iglesia de proporciones históricas. Es el asunto de los abusos sexuales. Eso fue también causa de críticas y ataques personales contra él hasta sus últimos años y por tanto también de un profundo sufrimiento. Nos dice Lombardi, cuando me pidieron que resumiera la historia del pontificado de Benedicto XVI, con un episodio recordé la vigilia de oración durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el 2012. En la gran esplanada del aeropuerto de cuatro vientos a la que asistieron cerca de un millón de jóvenes era de noche, la oscuridad se hacía más densa cuando el papa comenzó su discurso. En un momento dado se desató un auténtico huracán de lluvia y viento. La situación era realmente dramática. Sus colaboradores pidieron al papa que saliera y se pusiera bajo techo, pero él no quiso. Permaneció paciente y valientemente sentado en su lugar, en el escenario abierto, protegido por un simple paraguas que ondeaba al viento. Toda la inmensa asamblea gritó, siguió su ejemplo con confianza y paciencia. Al cabo de un rato, la tormenta amainó, dejó de llover y se impuso una gran e inesperada calma. Las instalaciones volvieron a funcionar, el papa terminó su discurso y la maravillosa custodia de la Catedral de Toledo fue llevada al centro del escenario para la adoración eucarística. El papa se arrodilló en silencio ante el Santísimo Sacramento y detrás de él, en la oscuridad, la inmensa asamblea se unió en oración y en absoluta calma. En cierto sentido, esta puede seguir siendo la imagen no sólo del pontificado, sino también de la vida de Joseph Ratzinger y de la meta de su camino. Mientras él entra ahora en el silencio definitivo ante el Señor, nosotros también seguimos sintiéndonos detrás de él. Y con él, paz a su alma por su testimonio y servicio a la iglesia. Por otra parte, mañana celebramos la Epifanía del Señor. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Hemos visto su estrella. No basta con que algo suscite en nosotros sospecha, ilusión, alegría, para alcanzar la meta. Hacen falta seguidores de estrellas. Se pusieron en camino. Los magos salieron de su casa, de su tierra, para buscar de sí mismos, y por eso se dieron cuenta de la estrella. Hace falta dinamismo, tensión hacia nueva vida que Jesús nos da. La palabra de Jesús, pónganse en camino, tiene que resonar constantemente en nosotros. Frente a un estilo de vida sedentario, podemos ser nómadas en busca de fuentes para la sed. Noche oscura, la hay en toda búsqueda, también en el camino hacia el misterio de Dios hecho niño en Belén. Son las dificultades de todo tipo las que pueden llevarnos a mirar hacia atrás y decir que nunca vimos la estrella y pensar que fue nuestro corazón el que se engañó en esta fiesta en que la tradición popular invita a hacer regalos. La iglesia invita a considerar el gran regalo que Dios nos ha dado, el don de la fe, regalo que hemos de valorar, afianzar y ofrecer a los demás. Los magos vieron buscando, vienen buscando al recién nacido rey de los judíos. Quieren dar homenaje al líder que conducirá al mundo a la paz. Como los magos quieren paz entre las naciones, muchas personas hoy buscan la paz del corazón. Reconocen cómo los impulsos humanos últimamente no satisfacen. Los magos se presentan al rey y le presentan el oro, el incienso y la mirra. Estos regalos representan nuestros ofrecimientos. El oro significa la virtud, las cualidades más nobles del alma. El oro es nuestra generosidad hacia los necesitados y nuestra paciencia con la familia. El incienso representa la oración, por lo cual reconocemos nuestra dependencia del niño rey. Solos no podemos conseguir nuestro destino eterno, pero con él todo es posible. Finalmente, la mirra es una especie usada en el entierro. Simboliza nuestra voluntad de seguirlo hasta la muerte. Sí, seguidores a Jesús hasta la muerte. La epifanía es la fiesta de la luz, Jesús luz de todos los hombres, también de los gentiles, esos que quedaban excluidos de la comunidad judía. Este es el mensaje que Mateo quiere hacer llegar a su comunidad judeocristiana. Con la preciosa escena de la estrella, conduciendo a unos magos extranjeros hasta la cuna del niño Dios. Luz que llena de inmensa alegría a los magos cuando ilumina sus corazones con la presencia de Jesús en los brazos de María. Todos nosotros recordamos esta fiesta como un día de inmensa e inocente alegría. Al recibir los regalos que los magos nos traían, y esa alegría sencilla, humana, inocente, es el anverso de esa otra alegría más honda que debería llenar siempre nuestro corazón por haber encontrado la luz de Dios, la luz de la fe. Y siendo ellos mismos luz para los demás, nuestra fe es una luz, una llamada personal que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Mi presencia a la iglesia no es pertenencia a un club con un carnet, con cuotas que tengo que pagar, con actos a que debo asistir. Es una llamada, una atracción hacia la búsqueda de Dios. La llamada que implica mi vida entera, que sacude a la escala de valores de mi vida, porque exige que ponga como valor supremo mi adhesión a Dios y luego todo lo demás. Los magos dejaron su patria y se embarcaron en una gran marcha, en un gran viaje. También nosotros tenemos la experiencia de que cuando nos apoyamos con exceso en lo humano, cuando nos dejamos involucrar en los problemas diarios, perdiendo el norte de la estrella, cuando buscamos en la sabiduría humana la solución de nuestro problema, o en el poder, o en el dinero, la estrella de la fe se esconde, nos sentimos abandonados, sin fuerza, y aunque pretendemos ocultar nuestra falta de paz, con una falsa alegría nos falta lo esencial. Y sólo cuando volvemos a acercarnos al Señor con sinceridad, con sencillez, reconociendo nuestros errores, encontramos la inmensa alegría de los magos al encontrar al niño Dios en brazos de María. Tenemos que darle un sentido muy profundo a esta celebración, ofrecerle no sólo juguetes a nuestros niños y niñas, sino al verdadero niño Jesús, que al igual que los tres reyes magos, nosotros encaminaremos hacia él, sin importar los obstáculos ni las dificultades que debamos vencer para alcanzarlo. Que cada uno viva en esta actitud de alegría, gozo y gratitud, la manifestación de Dios en su vida, y a la vez podamos manifestar a Dios en nuestro testimonio de vida. Felicidades a todos los niños y niñas que viven con emoción este día, especialmente los niños de nuestras comunidades. Pidamos a Jesús con fe y humildad por las distintas situaciones de nuestra familia, por tantos enfermos, por los privados de libertad, por todos y todas los que han perdido la alegría y la esperanza para que nosotros seamos portadores de vida en abundancia. El funeral del Papa Emérito Benedicto XVI será hoy jueves y podremos participar a través de los diferentes medios de comunicación, que lo disfrutemos, buen día tengan todos, que Dios los bendiga.